Hola, mi nombre es Jorge Luis Álvarez de Navegante, un saludo desde Puerto Vallarta, Jalisco, México. Hoy, jueves 18 de marzo del 2022, saludos. Hoy, jueves 18 de marzo del 2022, saludos. Hoy, jueves 18 de marzo del 2022, saludos. Aquí es Puerto Vallarta, señores. Bueno, entramos al túnel. Ya agarramos la autopista, nos salimos del pueblo, una orillita del pueblo. Todo eso es Puerto Vallarta. Vean cómo está allá arriba, palmas de cocos, allá arriba en la montaña. Eso nació natural aquí. Nadie las plantó aquellas palmas que hay allá. Son naturales. Esas palmas de cocos que ustedes ven allá arriba en la montaña, en el cerro. Son palmas que nacieron naturales aquí en las montañas de Puerto Vallarta. Nacieron esas palmas. Nacen, es uno de los pocos lugares que hay en México que nacen palmas de cocos sin que el hombre las haya plantado. Nacen en la montaña, en los cerros. Nacen en la montaña, en los cerros. Ya ya veníamos. Nacen en la montaña, en los cerros. Nacen en la montaña, en los cerros. Bueno, pues aquí los gringos caminan. Como Pedro por su casa. Es un centro turístico, es Puerto Vallarta. Qué bueno, gracias a Dios, qué bueno que vienen a visitarnos. Y ayuden con la economía. Pues allá están las antenas Por eso el internet aquí es muy bueno Bueno, cabe recalcar que vamos por la orilla de Puerto Vallarta Caballos para rentar Ahí lo llevan Allá está el mar, miren Allá vamos por la orilla de Puerto Vallarta 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 FUNERARIA CELIS FUNERARIA 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 FUNERARIA